Pero antes que eso, antes que eso, estaremos charlando, estaremos charlando porque muchos me preguntaban, ¿no? ¿Quiénes son los encargados? ¿Quién está encargado de lo que es el armado nacional de mi ley? ¿Quién está encargado de hacer todo lo que es la construcción, ¿no? De territorio, de buscar los candidatos, cómo es todo ese proceso, ¿no? Quizás a los que somos liberales no estamos tan acostumbrados, ¿no? A la gente, porque es mucha gente joven y quizás no termina de entender muchas cuestiones técnicas dentro de la política y va a ser muy interesante poder conversar con el señor Eugenio Casieles sobre todo este tema, sobre toda esta situación de cómo se va gestando esto de cara al 2023, cómo es el proceso, cómo es el armado, cómo se prepara todo este tipo de cuestiones, así que en minutos nada más vamos a estar charlando con él. Ya, si querés, podés acercarte, no veo alguna silla que te puedas agarrar, así te vas... ¿Tú sos el invitado o el maltratado? ¿Cómo te dirás? Acá, bueno, el productor... Guarda, guarda con las luces. ¿Me tengo que procurar una silla? ¿Me tengo que quedar parado? Ahí, ahí pasa el productor... Permiso. Sí, sí. Ah, esta es la gracia. Yo prefiero... Perdón, ¿eh? Si no te deseo. ¿Te querés cambiar la silla? Hola a todos, ¿cómo les va? Gracias por estar ahí escuchando a mí en los simbólicos. ¿Estas así es la mejor? Podés agarrar aquella, sí. No, pero en los simbólicos es la tuya. Pero ahí tenés una igual. ¡Qué bravo, que sos! ¡Qué maltratador! Bueno, acá tenemos al señor... Gracias por venir, Eugenio. El señor Eugenio Casieles, ¿querés contarle un poco a la gente quién sos? Es difícil hablar de uno mismo. Soy una persona que disfruta mucho la política. La realidad que me parece que es la herramienta de transformación, es con lo que nosotros podemos hacer que la gente viva mejor. Que por supuesto que diariamente tenemos un montón de colegas políticos que no lo tienen presente a la hora de trabajar. Pero el fin, primero y último de la política, tiene que arrancar y morir en entender que del otro lado hay un montón de personas que confían en que los que hacemos política trabajamos para que ellos vivan mejor. Eso es lo que me apasiona, eso es lo que disfruto. Y puntualmente en lo que tiene que ver con la política partidaria y no la política en lo que tiene que ver con hacer políticas públicas, soy una persona que me dedico al trabajo de armado político hace ininterrumpidamente entre 12 y 15 años. Bien, bien. Acercate, si querés, un poco más para acá, que tenemos... no salís tanto de cuadro. Y bueno, es muy interesante esto que decís porque últimamente en los últimos años la política se ha bastardeado bastante y es únicamente una forma de llegar al poder, una forma de ser guito, una forma de ganar impunidad. Pero sí, el fin de lo que es la política es poder mejorar la vida de todos, ¿no? Y es muy interesante este fenómeno que ha surgido con Javier Milei. ¿Cómo...? Bueno, vos estás... Primero aclarar, ya que pienso aclarar que en mi caso yo vivo en el sector privado hace... Toda mi vida trabajé. Claro. Y tengo empresas que tienen más de 10 años, algunas que presido, otras en las que soy accionista. Vivo eso, principalmente. Me parece que sí, que el problema es que mucha gente se acerca a la política a buscar trabajo. Claro, llenarse de guita, en realidad. O llenarse de guita o buscar trabajo. Cualquiera de los dos terminan... O sea, terminan teniendo por detrás un objetivo que no es el de acercarse a la política. Es lo que termina muy bien planteando Javier cuando habla de la casta, ¿no? O sea, es gente que no viene a entregar su tiempo para que el resto de vida sea mejor, sino que viene a buscar algo personal. Digo, si buscas trabajo, no está mal buscar trabajo ahora. No es el Estado. Sí, sí. A priori, o no son los cargos políticos, porque el Estado tiene algunos lugares que son técnicos, donde prefiero que sea gente técnica y no política la que esté ahí. Pero en el caso de la gran mayoría de las personas van a buscar empleo, que es un gran problema. Bueno, ¿cómo es todo este tema de estar trabajando hoy en día en lo que es el armado nacional de Javier Milei? ¿Cómo viene eso? ¿Hay algo que nos puedas adelantar? La gente está siempre preguntando, está muy interesada en toda esta situación, porque bueno, es algo muy nuevo lo que ha surgido con Javier. Está hace muy poco en la política y teniendo una expectativa, y bueno, las encuestas lo están marcando, una expectativa que es presidencial prácticamente, ¿cómo se hace para armar en tiempo récord que queda de acá al año que viene una estructura firme para poder competir seriamente? Sí, estamos siendo muy formales, pero yo voy a empezar a molestarte un poco, voy a empezar a molestar un poco porque es lo que más me divierte. Pero de nada, quiero agarrar tu teléfono, quiero ver cuánta gente tenemos viendo, porque si hay menos de... A ver, pará, vamos a cargar nuevamente. A ver, ¿cuánta gente hay viendo esto? Pará. Quiero ver cuánta gente hay, quiero ver las preguntas de la gente. 130 personas tenemos, igual recién arranca el programa. La bajo yo, porque yo sé que siempre tenés 400, 500, ¿no soy atractivo yo? No, no, arrancamos hace 10 minutos. Bueno. El pico se da a la hora del programa, los 40 minutos, va subiendo la gente. Ah, muy bien. Mirá, está... Podés leer algunas preguntas si querés. No, no está preguntando nada, no veo preguntas, pero con respecto a tu pregunta digo sí, por supuesto que el tiempo es corto, o sea, generalmente las fuerzas que disputan el poder, que en Argentina mayoritariamente está muy claro que son dos veredas, hace bastante tiempo, son espacios políticos que están compuestos por otras fuerzas políticas, o sea, otros partidos políticos, más de uno en algunas oportunidades, con años de trayectoria, con una estructura ya consolidada en esos partidos políticos, lo que hace que además, o son gobierno nacional, o son gobierno de algún distrito, lo que le da una orgánica general, o sea, la estructura la tiene organizada. Organizar un espacio es muy difícil, hasta el espacio más orgánico por trayectoria que podemos llegar a decir que son los reyes de la casta, los radicales, digamos, o sea, hasta ellos tienen problemas internos, conflictos, roces, dirigentes, que no, entonces es conflictivo siempre, no es sencillo organizar, hay puja de poder interno, hay puja de... Primero que nada, la primera distinción o diferenciación que hacen unos de otros con las cuestiones de las ideas, digo, no todos piensan igual y eso empieza a generar un roce entre los dirigentes, digo, después conservar la calma y el buen clima durante un año es muy difícil, y bueno, por último, este crecimiento explosivo que tiene Javier, que hace que mucha gente que antes no pensaba en Javier como algo, algún líder que podía llegar a ser presidente, que habitualmente se trabajan con toda una carrera de muchos años y rompen la escena política y empieza a desacomodar otros sectores y que todos vienen a buscar, por supuesto, el bien común y en muchos casos la personal, no hacer hiprófita con eso. Eso es un poco lo que va generando las rupturas, las divisiones, la falta de poder consolidar siempre un armado, que le pasa a todos los sectores políticos en Argentina, siempre. En nuestro caso tenemos algunos partidos, yo por ejemplo, rescato siempre en nuestra alianza política hasta el MIR, que es un partido que tiene casi todos los distritos, casi todas las provincias, que tiene una historia, que tiene un contenido, lo que le da una suerte orgánica y te da la posibilidad de garantizar, participar en casi todas las provincias, que se complementa muy bien con UNITE, que es un partido político, los dos partidos, eran tres partidos, son tres partidos que integraron la alianza en la elección de Capital, que todavía se sigue manteniendo en el espacio y tienen la vocación de seguir estando. Bueno, y UNITE es un partido político que tiene la experiencia de haber participado como partido que Dios sostén a candidatos a presidenciales directos, digamos, ellos. Entonces también tiene el ejercicio del acto eleccionario, que es muy difícil. Hay un montón de aristas, está... a mí verdaderamente me apasiona, me parece que... me parece que... yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando... no puedo contar la anécdota porque viene con un dirigente que no quiero nombrar. Bueno, no digas nombres. Pero... no, no, pues... es muy fácil. Ah, 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 eso lo contaste en otro lado, y acá no lo querés contar. Ah, mirá vos. ¿Con nombre y apellido? Sí, lo dijiste cuando yo lo estaba escuchando. ¿Era después de hora? ¿Era después de hora? Sí. Es muy temprano, capaz. Es muy temprano. Bueno, lo podés decir sin nombre. Bueno, no, no. Sí, en una reunión donde Sergio Massa le preguntaron por qué se iban los dirigentes y decía que había que contenerlo. ¿Esta historia es la que conté? No, pero yo te la amaldaste. Bueno, no importa, no es nada malo. No es nada malo, porque en realidad no habla mal... es una... es descriptivo. Digo, si fuera malo no lo hubiera contado a Don Ibañáñaca. Sergio Massa le decían que había que contenerlo. Era un momento donde se estaban yendo algunos dirigentes del espacio de Massa. Había una mesa no chica, pero mediana, digamos. Venía la campaña presidencial y un dirigente que ya no está, que es alguien que yo recuerdo con cariño, que es Aldo Piñanelli, que es un economista de... bueno, que en paz descanse, Aldo, contaba la historia de que, bueno, le preguntó a Sergio Massa, che, bueno, pero hay que contener a los dirigentes, porque se me están haciendo todo. Y Massa dijo muy rápido. No hay que contenerlo, hay que medir. Cuando vos medís, vienen los dirigentes. Y cuando no medís, se van. O sea, se huele poder o no se huele poder, para decirlo de alguna manera. Y bueno, este espacio en este momento huele a poder, Javier sigue creciendo, tiene la vocación de ser candidato a presidente. Vemos algunos dirigentes... Esto es a mi criterio, hablo yo a título personal. Vemos algunos dirigentes que en otra época pujaban... Javier no puja con nadie nunca, porque no es un tipo competitivo, tiene características muy buenas como persona, en primera medida. Vemos algunos dirigentes que en otra época capaz tenían la vocación de competir con Javier, que hoy ya no tienen esa posibilidad. Y ya no lo ven de esa manera. O sea, que creció mucho en poco tiempo. Es un gran desafío sostener ese crecimiento. Creo que Javier está demostrando que él puede con esto. Así que yo creo que el armado, a los golpes, a los codazos, difícil. Vemos uno que critican a otro, otro que hablan y empiezan y las pujas de los partidos y todo. Capaz uno con buena voluntad puede salir a construir y del otro lado hay gente que capaz no quiere construir porque empiezan las inseguridades, etc. Son procesos naturales, falta mucho a los codazos que vamos a llegar muy bien armados. Hay exceso de partidos, hay exceso de dirigentes, exceso no porque sobre, sino que lo básico está cubierto para poder hacerlo y yo creo que van a seguir sumándose todo el tiempo. Tengo la convicción de eso. Sí, bueno, también al ser un espacio nuevo, al ingresar mucha gente, además no solo Javier ingresa él como figura nueva en la política, sino también mucha gente en el armado, imagino yo. Debe ser también complicado trabajar con gente sin experiencia y está bueno que, bueno, lo decía recién, hace 10 años hace esto y que no haya un inexperto armando esto, que vos decís, bueno, flaco, arrancaste hace dos minutos y querés armar un proyecto presidencial. Estamos jugando en serio acá y está bueno poder saber que tenés esa experiencia y cómo se viene gestando todo. Otra cosa que imagino también es el tema de los egos. ¿Cómo se administran todas esas cosas? La verdad que hay veces que se pueden administrar y hay veces hay que dejar que la realidad suceda, digamos. O sea, nadie jamás pretende menos de lo que... Yo creo que es muy difícil que alguien pretenda menos de lo que le corresponde, digamos. O sea, siempre uno pretende lo que corresponde o más. Siempre mira para arriba. En ese más empiezan los tiros de floje y después la realidad te acomoda, digamos. Eso es lo que sucede habitualmente. Ahí es donde aparecen algunos heridos, ahí es donde aparecen algunas injusticias, digo, va a pasar en todos los espacios, digamos. Yo soy una persona que no digo que esto es lo que haya que hacer en este espacio, pero a mí, por ejemplo, me gustan las internas. Para mí las internas es una herramienta justa, digamos. No es algo a dedo, no es algo a discreción. Es donde verdaderamente aquel que puede sumar más que el otro se ven en la cancha. La gran mayoría de los casos, los dirigentes prefieren no ir a internas, aquellos que se los proponen someterse a internas, y después hay muchos sectores políticos donde ven que ir a internas genera rupturas en los dirigentes que hace que el día de mañana no puedan trabajar juntos. Entonces se hacen las dos visiones. Sí, porque te terminás matando en la interna y bueno, uno ganó, pero quedaron muy debilitados para después pelearse con nosotros. Y de repente si yo tu hice una interna contra vos y te digo barbaridades o las cosas terribles que me haces vos fuera de cámara, que me golpeás, me maltratás y todo lo demás, el día de mañana no podemos trabajar juntos. Bueno, esas son las cosas que pasan en algunos distritos. Y si te llevo a ganar, quedo debilitado yo porque me terminaste ensuciando con cuestiones internas de adentro. Otro tema también con el que hay que tener cuidado seguramente es con gente no idónea que se termine sumando. Hay que tener un control sobre a quiénes presenta uno como candidato porque después terminan manchando lo que es la figura de Milley. Porque está un tipo cualquiera que, no sé, choreó o es un asesino y no sé yo, y después agarra y dice, che, a este van Camilley. Y entonces terminás manchando lo que es la figura presidencial con gente que entró y es por ahí no idónea, por así decirlo. Sí, ahí leo uno que dice algo que quería comentar, que dice, Milley tiene que seguir juntos por el cambio. Bueno, lo dice todo el tiempo, esto está asegurado. En todo caso, si algún dirigente juntos por el cambio que a nosotros nos parece que piensa en línea con Javier es bienvenido a sumarse a nuestro espacio. Que son dos cosas distintas. Sí, sí, no es lo mismo recibir gente de otros lados que ir uno a una estructura ya armada porque en definitiva te termina consumiendo todo lo que es ese aparato gigante, ese monstruo, esa ensalada de gente que piensa una cosa o otra. No, no lo puedo decir. Ah, entonces no me corras a mí por el chat, eh. Me corre por el chat y dice el nombre de un candidato. ¿Vos sos candidato? ¿Querés ser candidato? No me da la edad para ser candidato. Ah, ¿a qué no te da la edad? ¿Depende para qué? Hay categorías y categorías. Yo tengo 22. ¿Puedo ser candidato? Hay varias cosas para que se... Vos tenés cara de consejero escolar, pero... Me parece que es un buen cargo para vos. El tipo ya es... Ya está monstruo. Ah, tiene hándicap, decís. No, digo, yo no sé si le interese. Por ahí le gusta más estar en las sombras a él y levantar con los videos de Millet y todo. Che, está muy bueno. La verdad que está bueno ir escuchando las... Sí, está bueno poder leer con la gente. Tenerse de vuelta con la gente, esa cuestión tan rápida, está interesante siempre para poder comentarlo. No sé si vas viendo alguna... Te adueñaste mi teléfono. Sí, me encanta sacar el teléfono que te muevas nervioso. No sé si estás viendo alguna pregunta interesante. No, bueno, sigo preguntando vos, porque son preguntas más lindas del expert Millet y yo, por mi relación personal con el expert, no quiero opinar del tema. Ah, bien, bien. No querés meterte. No, no, no. Digo, no quiero mezclar... No quiero, no quiero. No voy a opinar del tema. Están hablando con el Peluca Millet, pero en acá sí, sí, está ahí fuera de cámara, es el productor en las sombras que tenemos hoy por hoy. ¿Vos nos da la cara? Ya le hemos traído la cara. Ya le hemos traído la cara. Ah, bueno, muy bien. Pero está canchero ahí afuera, nos mete la presión a nosotros desde ahí, está sentadito. ¿Querés hacer alguna pregunta? ¿Ves el nombre de algún candidato? ¿Cómo es tu nombre? Tomás Jurado. Tomás Jurado va a ser candidato seguramente en Quilmes. Quilmes, ¿no? Me has pedido que diga eso fuera de cámara. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y algún candidato de gobernador? No, pero hay que entender los tiempos de la política. O sea, hoy nadie es candidato en ningún distrito todavía. Falta un año y pico. Cuando empezamos a girar candidatura, cuando empezamos a girar, hay que entender los tiempos de cada uno en la toma de decisiones. Hay que entender... Es muy sensible. Yo veo mucha gente que está girando ya, que empieza las rispideces, que el distrito, que tal cosa. Falta un año y pico. Hay que tratar de consolidar algunas cuestiones antes de empezar a discutir eso. ¿Y vos a qué vas a jugar? Yo no puedo no jugar a nada. No soy un tipo que tenga necesidad de jugar. Fui toda mi vida un operador y no era nada. Siempre fui y estuve afuera. La primera vez que participé en una lista fue en 2019 y hacía política ya hacía 8 o 10 años. Y si te voy a poner un porcentaje, ¿cuánto hay de que vayas a ser candidato a algo o que no vayas a ser candidato a nada? Me doyó mi programa. Estás incisivo. No lo pienso. 50 y 50. Hoy no me desvela. De verdad que no me desvela. A mí me pasa que tiene que tener... Para que yo sea candidato y que quieran entrar en un parlamento, porque creo que mi rol sería entrar en un parlamento. No me veo... En el rol ejecutivo. Claro, entetente, gobernador. ¿Queda diputado? Si fuera algo así tendría que ser necesario, digamos. O sea, que mi rol sea necesario, digamos. No, preferís estar en el tema del armado y no tanto de jugar como candidato y eso. Y la verdad que cuando yo entré a elegir ahora entré a otra fuerza política y entraba con un objetivo y al final el objetivo se bismó porque a la fuerza no le fue bien. Entré yo solo. Mi voto la verdad que no termina de definir nada y me empezó a generar una sensación de vacío. Ahora que pudimos meter cinco legisladores nuevos empieza a tener una fuerza, una lógica y todo lo demás. Hay que ver siempre no solamente la cuestión personal sino cómo afecta eso a un equipo, a un grupo, a un espacio. Tengo esa visión, soy un convencido de eso. Viste, soy una persona seria también. Sí, sí, sí. Solo me viajo cuando te jodía. Pero te miro a vos que me llaman... Perdón, perdón. El señor se dueñó de la entrevista y era así quejas. Picame, picame. A ver, pinchame, dale. No me tengas miedo, dale. No, no. Bueno, recién le preguntaron una cosa en el chat y no quiso hablar. ¿De qué querés que me preguntaron? Lo de Esper te preguntaron. Pero cuál es la pregunta, dale. Yo te contesto. A vos te contesto todo. ¿Cómo, qué? ¿Por qué no te cae bien, Esper? No, no es que me cae bien o no me cae bien. No termino de ver dónde está... No, no. No lo termino de entender. No, no es que me cae bien o mal. Me gustan algunas definiciones más claras. Claro. Digamos, hace poco vimos a... Yo, me sorprendió. Vi a Luis Rosales, sacamos de foto con Larreta, con un montón de dirigentes que de repente, si no sé en un espacio político, son muy fuertes. No es una foto con un diputado que te lleva bien. Sí, sí, sí. A pesar de otro espacio. Es una foto con el líder máximo de un espacio. Sí, sí. Entonces, digo, claramente ahí vos entendés que hay un acuerdo o hay una vocación de trabajar juntos o algo. Y digo, bueno, Luis Rosales es la mano derecha, Esper. Entonces, son esas cosas que uno, yo por lo menos, digo, ¿para dónde van? No los juzgo, no me parece bien, mal, no un juicio de valor al respecto. Cada uno puede pensar libremente. La política es, me parece, el espacio donde hay que entender que todos podemos pensar distinto porque tenemos que trabajar para lo mismo, que es que la gente viva mejor. Entonces, digo, con ese fin último, bueno, allá cada uno. Bueno, pero eso es lo que hace que yo no entienda dónde terminan, digamos. Claro, no da señales claras de qué quiere. Es lo de López Murphy, digo, de repente, yo no he criticado a López Murphy, no lo conozco y no opino de López Murphy. Pero sí es, estás dentro de Juntos por el Cambio, sos supuestamente de centro-derecha y estás en un espacio donde, por ejemplo, también en la Ciudad de Buenos Aires, porque López Murphy y en la Ciudad de Buenos Aires tenés a Roy Cortina. Claro. Y Roy, yo, la verdad que es buena persona, digo. Sí, sí, pero ideológicamente... Ideológicamente... Sí, bueno, mucho hablamos de Juntos por el Cambio, eso, que lo único que los define es ser antiquillenistas y ni siquiera, porque hay algunos, viste, que son medio a medio, pero hay una cuestión ideológica, una ensalada medio extraña que se hace que la verdad no lleva a ningún lado, porque unos piensan en esto, unos piensan en lo otro y es una cuestión también, eso imagino, a revisar en lo que será la Armada de la Libertad Avanza, fijarse que haya más o menos, no te voy a piensar en todos exactamente igual, pero más o menos una línea donde todos vayan caminando para el mundo igual. Sí, y sobre todo algo que hay que entender, que hay un... Esto va a ser muy bruto, capaz, pero de repente vos podés tener... Te puede pasar que no podés hacer un peine fino por los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires y que alguna persona podés perder el rastro de bien que hizo en toda su historia política, te puede pasar y puede una persona cambiar de opinión, o sea, viene alguien y me dice, che, mirá, para mí la izquierda era lo mejor del mundo y vi que era un desastre y me arrepentí y hoy pienso distinto. Sí, bueno, mucha gente ha cambiado su idea de pensar gracias a lo que ha sido mi ley, lo que ha decidido. Claro, y yo eso lo respeto. Eso es lo que se valora de cómo le ha cambiado la cabeza a mucha gente. Yo no digo que la gente no pueda cambiar de opinión, lo que creo que hay un rango de dirigentes políticos, hay una línea donde vos tenés la responsabilidad de entender qué alianza estás integrando, qué coherencia hay dentro de esa alianza. Porque el problema no es que alguien que antes era socialista o de izquierda se integra una fuerza derecha sin cambiar de opinión. El problema es que dentro de una alianza hay uno que piensa como socialista y otro de derecha. Eso no puede funcionar. O sea, si vos me dijeras que mañana, no quiero quemar a Roy, pero algún dirigente de izquierda entra junto por el cambio y me dice, pero yo soy de derecha y pienso igual que Patricia Burrich. Bueno, el tipo, cuando tenga que ejercer su función, está alineada con el espacio político en el que está. Ahora, no puede ser que un espacio político dos personas piensen diametralmente opuesta y que eso funcione. Eso fue lo que le pasó a Macri en su momento, a mi criterio, digamos. Y que en este gobierno pasa también. Porque de repente, la cámpora no piensa igual que los gobernadores peronistas. También es diametralmente opuesta a muchas cuestiones. Bueno, se partió el bloque del Senado, votaron en contra del FMI. Hay que ver esos pequeños gestos que hacen que, para que un proyecto funcione, cosas que tenés que tener presentes que no pueden pasar. Sí, si dentro del propio gobierno te autosaboteás, imagínate cómo queda después para enfrentarte a la oposición y a los demás, ¿no? Hay 700 personas, el número no, ¿no? 200, 200. Mariano, me prometiste que era una estrella hoy. ¿Eh? Vos me dijiste que ya sale estresato. Y pasa que nos encontramos, si me dijiste a 20 minutos de arrancar el programa, salgo. Entonces no te anuncié. ¿Cómo correspondía? Claro, yo te hago el anuncio con un día de antelación. ¿Cuánto tuviste con Marra? ¿Eh? ¿Cuánto tuviste con Marra? Con Ramiro, casi 400. ¿Casi 400? Están muriéndose alguien acá atrás. Casi 400. Estuvimos con Ramiro el viernes pasado. Pero lo anunciaste, lo aportaste. El tipo lo tiró en Twitter. El tipo es famoso. Yo soy un lumpen. Yo soy una persona que estoy arrancando. ¿Cuál es tu opinión de Ramiro Marra? Eh, política, personal, eh... Lo que te salga. Uh, qué difícil. No, Ramiro es una persona, ya saben todos, creo que yo quiero mucho. Tenemos un vínculo muy estrecho. Me parece una persona apasional, muy inteligente. Me parece un tipo que se forma, que se prepara. Me parece que es lineal con lo que piensa, que es sincero, que no es hipócrita. Y algo que nos une a los dos es que siempre jugamos a ganar. O sea, somos muy transparentes. O sea, muy difícil que alguien venga y te diga, Eugenio me mintió, me cagó con esto. Te puedo decir, Eugenio es bravo, va para adelante, chocamos. Sí, bárbaro. Pero Eugenio me mintió, me dijo blanco y era negro. Va a ser muy difícil que te pase eso. Y con Ramiro lo mismo. ¿Sí? Chocamos con la gente cuando tenemos que chocar. Porque esto es política y tener roces naturales. Pero me parece que eso es lo más importante. La transparencia. Es una buena persona. Es un tipo que te puede ayudar, te ayuda. Es muy difícil que lo veas a Ramiro enojado, rencoroso. Un tipo que no es rencoroso. Le puede hacer mil cagadas y después termina siempre cediendo. Son cosas que yo respeto mucho. El Ramiro es un tipo que él me admire. Y bueno, por carácter transitivo yo lo admiro a él. ¿Quién admira más al otro? Él a mí, pero no importa. Seguro que en el programa. ¿Se lo preguntaste? No, no se lo he preguntado. Bueno, entonces lo que acá se otorga. Están muy sentimental con Ramiro. ¿Eh? Sí, sí. Ah, que hay que ser rudo. Sí, al pegar. Hay una tensión amorosa que sentís vos también. Ah, mirá vos. Bueno, puede ser, ¿eh? Te pregunto por Ramiro, te pones sentimental. Y bueno, boludo, es el padrino de mi hijo. Yo tengo una relación de muchos años. ¿Hace cuánto se conocen? Con Ramiro íbamos al mismo colegio. ¿Secundario o primaria? Primario o secundario, pero no nos conocíamos. Nos encontramos después, muchos años después. Ah, mirá, o sea, en la secundaria no se llevaban. No, no, no. No porque era un tipo violento. ¿Cómo era? Era violento. Era el típico violento. ¿Era el bullying del colegio? Claro, sí. Lo echaron del colegio. Lo echaron. No, Ramiro, Ramiro siempre fue un personaje. Así que. ¿Era el bullying del colegio? Nah, no. Siempre fue un tipo que defendía al tipo que lo jodían. Eso era lo contrario. Era peleador, pero se defendía al que jodía. Claro, él que hace pelear. Ah, contá cómo fue que lo echaron del colegio. No le echaron del colegio, pero no sé quién. Yo le dije jodía. Nah, nah, nah. No me acuerdo. No le echaron, no. No sabemos. ¿A vos te echaron del colegio? No, yo era un alumno ejemplar. Se nota hasta con el corte de pelo se te nota. No, yo no tenía que hablar. ¿Vos te echaron del alumno ejemplar? Yo llegué a semifinales. ¿A dónde viajaste? A Mar del Plata. Y estuve a un cálculo de llegar a Córdoba a la final. Mirá vos. Mirá vos. No lo tenía. Yo era campeón de ajedrez. Bueno. ¿Qué vos? Digo, eso no es una materia ajedrez. ¿Eh? No, materia no, pero son... ¿Te gusta jugar al ajedrez? Me ves jugando al ajedrez bastante. No jugué hace más de 10 años. Y voy invicto en la oficina. Ya jugué 20 partidos. Se va a aburrir la gente. Se va a aburrir. Se va a aburrir. El pudo. ¿De qué cuadro sos? ¿Eso es de Boca? Yo estoy de Boca y Sacachispas. ¿De Boca y Sacachispas? Mirá. Sí, tengo un cariño muy grande por todo lo que es la zona de Soldat, Tiluano. Tengo muchos amigos y todo. Y soy amigo del vicepresidente de Sacachispas. De todos los chicos que siempre van los fines de semana a alentar a su equipo. Tengo la remera, el pantalón, el banderín. Tengo todo. ¿Y a Boca lo vas a ver seguido? A Boca estoy yendo a verlo más seguido. La verdad es... ¿Y te estás deprimiendo ya? No, no me estoy deprimiendo. Porque en realidad a Boca... Yo iba cuando era chico a ver a Boca. Y dejé de verlo porque había... ¿Viste? El tema de que... Antes el tema de la cancha era más picante que ahora. Está más tranquilo. Y dejé de ir. Yo le fui dejando. Y aparte el tema de los jugadores. Me empezó a generar una especie de decepción. Viste, cuando había jugadores que vos decías. Este tipo es fanático de Boca. Sí, sí. Te ves que se fue a jugar a China. No sé. Cosas así que... Que no es nada malo. Yo entiendo. Es un profesional el tipo. Pero viste, te genera como una decepción. Y después cuando nació mi hijo. Ahí dije... Qué copado poder tener el vínculo con mi hijo del club. De llevarlo a la carrera. Y vosotros que agarró la época buena de Gallardo. Yo estoy contento con esta época, pero... Gallardo que es el de River el que se fue a la B. El equipo ese es. El equipo sí que le ganó la final más importante de la historia. Sí. Bueno, sí. Está bien. Me parece muy importante para un equipo que se fue a la B. Recordar ese momento. Yo me acuerdo cuando perdían fuego las cosas. ¿Sí? ¿Sabes? Sí. Que se metían en la cancha. Por eso. Pero bueno, es un buen equipo, River. Es un buen equipo. Después de eso, surge de esa mala situación. Y ha llegado a donde está aquí. Que todavía es el mejor equipo del país. Sí. Bueno. Sí, también. Juega muy bien en la B también. Yo lo veía. Sí. Bueno, yo también. Yo era chico. Yo vi toda esa campaña. Bien. ¿Cómo lo veías? ¿Bien? Me hice más hincha de River en esa época. En las malas. Qué bien. Yo me hice hincha. Me parece muy bien. Vos sos independiente. No sé por qué te estás riendo. Sí, sí. Bueno. Y te la ve igual vos. Sí, sí. Bueno. Pero al año siguiente se forman ustedes. A ver, a ver. ¿Qué pregunta la gente? Hay muchos comentarios. Hay muchos comentarios. ¿Qué opinás de la gestión, Román Riquelme? Uf. Más difícil que la punta de experto esa. ¿Qué opino? No sé. No. La verdad que no. Me parece que necesitamos empezar a ganar. Si queremos que la gestión salga adelante. Poca necesita resultados. Somos un equipo que nos gusta salir campeón de la Copa Libertadores. Hace rato. ¿Eh? Hace rato no salen campeón. No. Por ahí no tanto como el señor que es en los ochentos independientes. Hace rato. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Campeón de 2017 con Jona. Pero esa es la sudamericana. No es la mejor de la Libertadores. ¿Quién es tu jugador favorito de River? Hoy en día de River Juanfer. Juanfer Quintero. Es suplente. Sí, pero me gusta Juanfer. Y Julián Álvarez. Muy bien. Julián Álvarez. Muy bien. Son buenos jugadores. Felicio Riquelme como presidente. ¿Qué me la querés picantear? ¿Me estoy metiendo en Poca? ¿Vos querés que la pueda? ¿Querés ser presidente de Boca? No. No me interesa. Me interesa poder llevar a mis hijos a la cancha. Que haya un buen clima. Que sea un clima familiar. La cancha parece que tiene que volver a hacer eso. Fue de a poquito volviendo a eso. Hoy cuando veo la cancha veo clima familiar. Angelicio Riquelme. Y estaría bueno que estén los dos. Todos los dos tienen para protar. La respuesta de esa. Tibia, tibia. Muy desgasta. Muy tibia la respuesta. Angelicio Riquelme. Yo te diría que Angelicio a priori. Porque tiene más resultados. Y Riquelme trae resultados. Que yo espero que los tenga. Te voy a decir Riquelme. Mirá, acá hay gente que pregunta ya por nombres. Que tienes nombres del Armado. Que tienes nombres de candidatos. Pero bueno, ya lo que... No, del Armado hay mucha gente que está trabajando. Somos muchos los que estamos trabajando. Verdaderamente es un equipo grande. Me parece que... Más que los nombres hay que entender el criterio. Eso es lo que está faltando para terminar de configurar todo. Claro. Sí, sí. Poder definir el criterio. De quiénes van a ser los nombres. Quiénes van a ser los candidatos. Determinar también. Porque imagino uno no puede solo. O un grupo chico de gente. Armar lo que es todo un país. Poder ir viendo en quién confía uno. En armar en tal provincia. Y entrar a otro lugar. Eso también debe ser complejo. Debe ser complicado. Acá Gonzalo, mirá. Es interesante la pregunta. ¿Por qué te eligió Milley como armador? La verdad... Supongo que... ¿Cómo lo conoces a Milley? Nos conocimos hace dos, tres años. No, un poco menos. En el principio de la campaña. Cuando Rami queda como primer legislador. Yo lo conozco. Y la verdad que fue un tipo que me pareció intachable. Me pareció un tipo brillante. Fue muy claro. Me gustó mucho de Milley. La primera charla que tuve. Que le pregunté... Yo le dije, para mí... El primer día casi. Ya le dije, para mí tiene que jugar a candidato a presidente. Después le di mi apreciación. Y me dice, mira, a mí no me interesa eso. Me interesa transformar. Lo dijo hace poco en una entrevista. Y es lo que más me parece importante. Y me dijo, yo quiero llevar adelante la discusión. También una discusión moral de valores. De transformar. Y eso es lo que necesita el país. Así que eso me motivó a seguir trabajando con Javier. ¿Por qué me eligió? Tuvimos una charla. Esta fue una charla que tuvimos. Le dije que el rol que me interesaba a mí era ese. No necesitaba otra cosa. No quería esto que le decía a él. No quiero cargos. Si tengo que tenerlos, no hay problema. Vení. Está bien. No digo, no, voy a tener un buen mañana. Aparezco, termino y ahí dijiste. Sí, 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 obviamente. No, no. Pero lo que más me motiva es eso. Que es lo que a mí me gusta. Lo que me divierte. Lo que hago. Trato de hacerlo siempre lo más silencioso posible. La verdad que está bueno. Javier me dijo, sí, a full, vamos para adelante. Y bueno, empecé a trabajar. Siempre lo hice. Siempre robo. Siempre, como tengo experiencia en esto, ya conozco los tiempos. Te aparece gente de Zapura. Hay gente que llega a último momento. Yo trato de ir volando tranquilo, digamos. ¿Qué sentiste el otro día cuando te nombraron en la televisión? Te hicieron la descripción del equipo de Milley y aparecía tu nombre entre los primeros. ¿En serio o no lo oí? Sí, sí. ¿No lo oí? ¿En serio? ¿En qué canal? ¿En América? En América, A24. Sí, sí. ¿En el programa? Salía Eugenio Casieles. Un gráfico así, armador Eugenio Casieles. Ah, no lo oí eso. Sí, sí. Bueno, es el tipo del que más está hablando en la política hoy en día de Milley y se pregunta mucho quién está armando, quién está haciendo todo armado. Mucha gente acá en el programa también preguntaba, che, ¿quién es el armador de Milley? ¿Quién está acá? Bueno, el otro día preguntaron con nombre propio. Aunque él no me cree y piensa que le estoy mintiendo, preguntaron por Eugenio Casieles. Por ahí es algún amigo tuyo y entró a preguntar. Seguro. O vos con una cuenta trucha. O algún enemigo. O algún enemigo. Sí, sí, puede. Habría que ver cómo acompañaba la pregunta. ¿Qué es eso que va a hacerle? ¿Por qué le haces? Porque venías suspendido con que no te invitaba al programa. No, no, no. Yo quiero tocar. Este tema lo quiero tocar. Vamos a tocarlo. El destrato que sufrí por tu parte venía, me saludabas, hacía el amigo, todo, hasta que me decían, todos me decían, fuiste al programa, no, no me invita. No me invitó nunca. Yo te invité siempre. No invitaste nunca. Yo tuve que apurar para que invité. Fue muy amplio porque yo te dije, podés venir cuando quieras, tenés las puertas abiertas del programa. No, no, vos me tenés que invitar un día, me dice. Sí, ¿qué querés? Que caiga él de la nada acá. No, 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 me tienes que invitar, ¿o no? Hoy, pues, sí, me dijo, hoy salgo en tu programa, me dijo. Ah, se coló hoy. Hoy me colé, sí, colé bajo línea. Es más, voy a venir una vez por semana ahora. Está bien, está bien. Como dijo que venga cuando quiera. Es más, pero el próximo me gustaría que vos no estés. Ah, que sea el show de... Empecé un programa en realidad... Es raro esto. Está bueno el programa. ¿Lo vio alguno de los dos, Damián? Él lo otro, estaba en vivo. ¿Te gustó o no? Sí, pero duró 20 minutos. ¿Cuánto querés que dure? Pero un stream mínimo una hora. No, me aburre una hora. Pasa, en vivo, sí, tenés que estar un rato más. Pero me aburre una hora. Aparte me ven cinco personas a mí. Y creo que una era mi mamá, así que no... No era otro. ¿Estabas en vivo vos? Los espectadores en vivo eran los que estaban monitoreando el programa, sí, sí. Hice, empecé una, un... Hablando de series. De series y películas de Netflix. No a ver con la política, nada. Una vez por semana. ¿Las viste las películas de series? ¿Picky Blinder? Ayer fue Picky Blinder. Picky Blinder la vi enfermo hace tres años. ¿Cuál es tu personaje favorito? A mí me gusta... No, yo te voy a decir... Dividamos un poco el personaje favorito. El que más me divierte, aunque no me identifica... ¿Cuál es la pregunta? ¿El que me identifica o el que más me divierte o el que me parece más original los personajes? Decí que... Polly me gustaba también. Polly me gustaba también. Yo no la vi Picky Blinder. No, bueno, no. Es como lo que no vi en El Padrino. Ah, bueno, pero es una de las... ¿Viste El Padrino? Sí, sí. Ah, ¿vos viste El Padrino? Sí, sí, güey. ¿Voy a dar tres horas? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No puedo más. Si puedo ver Harry Potter, ¿para qué voy a ver El Padrino? House of Cards la viste? No la vi House of Cards. Soy un tipo que sos armador político, te gusta la política, sos una pasión a la política, es así. Te voy a decir la verdad. ¿No era un garca? Te voy a decir la verdad. Bueno, pero... Bueno, la política está llena de garca. Yo te voy a decir la verdad. Sí. Me cuesta ver algo de lo que creo que entiendo, porque está todo el mundo hablando del tema. Después venía mi mamá y me explicaba cómo tenía que hacer una lista capaz, viste. O sea, che, mirá. ¿Podemos hablar de eso? De la gente que se acerca a verte consejos que vos decís, ¿qué me estás diciendo? Sí, sí. Sí, hablemos. Me pasa que hay gente que capaz se cree muy importante o capaz de repente aparece así y vos decís, che, pero esto es muy básico, como no lo sabés. Claro. ¿Cuántas veces te pasa la semana? Todo el tiempo. Una vez por día. ¿Una anécdota que vos vamos a contar? No. Sin decir no, no decimos no. Me quiere comprometer. Cuidado. Para mí es un impidrato. Y viste gente que muy amateur que capaz en algún momento, en alguna campaña, te caía y tenías un armado con partidos, con todo y te decían, no, el partido es este porque yo ya lo cerré o el candidato. Y vos ya sabías que ese candidato de ese partido estaba arreglado, que tenía contrato en otro espacio político y que te rompía lo huevo durante seis meses con el tema. Y al final del camino, tenés razón vos, ya habías perdido seis meses diciendo, che, mirá, tenés cuidado con esto, tenés cuidado con lo otro. Eso pasa en todas las campañas y muchas veces es gente más importante de lo que uno creería. Gente que viene con, viste, nos pasa, eso pasa muchísimo. No, a mí me pasa todo el tiempo. O todo el tiempo te pasa gente que viene, que tenga un partido político y quiere jugar acá. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cuántos llamados por día residís y gente dice, no, quiero jugar acá, armemos acá? Sí, mucho. Todo el mundo quiere jugar. A mí lo igual, yo cometo un error, que es que nadie, es muy difícil, me tengo que estar enojado para que pase, que a una persona no le conteste un mensaje. El que tiene mi teléfono no le contesto. Capaz le contesto a las 3 de la mañana, cuando volví a mi casa capaz tengo 100. No sos como Ravino. Yo a nadie le voy a decir. Ravino no me contesto. No te contesto el mensaje, Ravino. Estoy contento todos los mensajes. Bueno, tenemos un equipo re grande nosotros, ustedes lo han visto. Son mucha gente y capaz voy delegando todo. Pero no solo por el armado, por un montón de otras cuestiones, hasta personales, laborales, todo. A mí me gusta siempre trabajar en equipo, confiar en la gente. Ser buena gente es lo más importante en nuestro equipo. Todos los que se acercan y trabajan con nosotros, es muy difícil que no digan que somos todos buena gente. Salvo que tengan objetivos individuales que les convenga criticar. Claro, o alguno con el que se hayan peleado. Sí, pero tienden a cero. Que digan que somos mala gente, tienden a cero. Y ahora, hablando de gente que se te acerca. Este es el show del peluca, boludo. Este es el show del peluca. No lo puedo creer, boludo. El tipo no quiere salir en cama, el tipo se hace el... ¿Cuánta gente hay? Me queda vergüenza. Pará, ¿puede ser que haya poca gente porque estás vos? Yo te... No. ¿Qué opinas de afuera? Te traje de Instagram gente. O sea, hay más gente. En YouTube. Hay que publicarnos en YouTube, ves. La gente viene desde YouTube. Sí, me presidencia. No, sí, bueno. Sí, es tu show. Ahora te metís, te hacés preguntas. Sí, me pones de Mariano. Bueno, ¿alguna vez te trajeron algún candidato bizarro? Como, por ejemplo, que, no sé, en el PRO que quieren candidantear, no sé, traen al MAU sin dientes. O como estaba el payaso Marulito en algún momento. Mario, él ya a Mario lo conozco mucho. Y guarda porque el partido ese ahora está cerca nuestro. Tenemos el candidato. Marulito, jefe de gobierno de 2023. ¿Te trajeron alguna vez algún candidato bizarro? ¿Me trajeron un candidato bizarro? Muchos. ¿Y famosos? Sí, sí, sí. ¿Garpa traer famosos a la política o es un lío más grande? El famoso tiene que entender el contexto y tiene que tener un valor agregado, no ser famoso. Su característica principal no puede ser ser famoso. O sea, tiene que tener una persona que tiene expertise, que se formó, que tiene un background, digamos. Si no, la verdad que, por más que sume votos, estás haciendo lo que yo te decía antes. Estás metiendo a Roy Cortina con a López Murphy, digamos. Sí, sí, después terminás magnificando algo que termina siendo un desastre, ¿no? Tenés más llegada a alguien que por ahí se puede mandar cualquiera y terminás sin cualquier cosa. Y hay que tener criterio para eso. Es muy peligroso. ¿Qué tan famosa era la que trajeron? No, muy. Diferentes personas han traído deportistas, modelos, PD. ¿Futbolistas te trajeron? Más de uno. Dicen que se parece a Damián Cook. Ah, vos lo decís, no sé quién es Damián Cook, pero vos qué le decís. Un youtuber, un youtuber. Matías Botero dicen también. No sé quiénes son, pero no estoy buscando parecidos. No, no, pero la gente... Salgo, salgo de cena. Salgo de cena, que van a ser bullying, salgo de cena. Pero es gente conocida, tampoco, o sea, también. Me ofendí. Ah, por eso él no sale al aire. Peluca no sale porque tiene miedo que digan los parecidos. Le tiene miedo a la cama. No reconoce a la gente. Ah, mirá. Hay que ponerle esa cara en la pantalla, ¿eh? Hay chafacha, ¿no? ¿Lo vieron alguna vez? Imaginate ponerse esta cara de boleta en Quilmes. No, queremos ganar. De banco a Mayra Mendoza. Queremos ganar. A ver, ¿alguna pregunta interesante? Acá... Todas interesantes, pero que podamos responder. Todas son interesantes. A ver, a ver, a ver. Preguntan acá. Dicen... Parece que es Claudio Osaro. Es amigo, Claudio Osaro. Muchos, muchos parecidos. El programa de los parecidos. A mí me jodieron mucho tiempo con Peter Parker. Con el hombre araña, me decían. Él es testigo. El día del Luna Park, tenías mil personas en simultáneo diciendo a Peter Parker. Hay que bancarse el tema de los parecidos. ¿Vas viendo alguna? Estoy viendo preguntas interesantes, ¿sabes? Da las siglas del candidato en Provincia de Buenos Aires. No hay candidato en Provincia de Buenos Aires. No, no hay candidato en Provincia de Buenos Aires. Falta un año. Sería un error brutal. Un año antes de dar el candidato. Claro. No hay candidatos. ¿Va a haber candidato en todas las provincias? ¿Este te dio plata? Dos dólares. Te mandaron dos dólares. ¿Quién es cero? Cero. Un gran suscriptor, un gran abrazo a cero. Cero, gracias, ¿eh? Después te paso mi cuenta también. Bien. A ver. El pelu que me dice en la previa de Luna Camp. ¿Viste cómo se acuerdan de vos? Generás impacto cada vez que apareces. Por eso él se guarda mañana, ¿sabes? Como va a robar carne. Van a venir entre ríos. El viernes que viene creo que estoy entre ríos. Voy a tratar de que vaya Ramiro Marra también entre ríos. Ah, bien, bien. ¿Nos pueden llevar como parte de la comitiva o...? Sí, vamos a ir volviendo en el día y son 500 kilómetros de vida y 500 de vuelta. ¿Querés venir? Y vamos en auto porque ustedes están en estrellas. No, no, no. Ah, ¿vieron? Mañana es la primera vez que viajamos en avión y vuelta en estrellas no somos. La primera vez que viajamos en avión que esta semana es la primera vez que viajamos en estrellas. Yo sé, ¿quién me dice Necochea? Ah, no, somos gente humilde. ¿Tú Necochea? Sí, me está jodido, no sabía. ¿Cómo? ¿Ya hay armado en Necochea? ¿Cómo es la cosa? ¿De Necochea? ¿Me quieres sacar información? No, no te voy a decir eso. ¿No, después? ¿Hay intendente en Necochea? Sí, hay intendente, hay intendente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Misiones cuando vienen o estarían en breve a Misiones? Igual que... ¿Cómo va la personería del PL? No soy del PL, no me quiero meter en cuestiones, digo, está avanzando. Están afiliando, vienen bien. Los chicos del interior le estamos teniendo un montón de huevos. He conocido un montón de dirigentes del PL últimamente del interior y me parecen todos unos genios que le ponen huevos bárbaros con corazón. Y con corazón, le viene mucho corazón. Sí, sí, le mandamos un saludo a la gente del PL. Tengo muchos amigos también en el PL. Peluca, Picos con Mariano, ya se están degenerando. Son las 9 de la noche recién. No, no pueden borrarse. ¿Cómo Picos con Mariano? No, Ramiro me dio un beso en vivo el otro día. ¿Cómo te dio un beso en vivo? Sí. No, chau. Gracias por todo. Buenas noches siendo las 9, estoy una hora. Este es el show del Peluca, mi ley. Ah, sí. Y a veces viene Mariano. A veces viene Mariano. Gracias a todos. Nada, estamos para ayudar. Lo que necesiten estamos a disposición, ya lo saben. Después de lo de Picos, me voy rápido porque te estoy viendo que me pulas la boca. Me están viendo la boca, me voy, ¿eh? Me voy. Los dejo a Peluca. Los dejo solos acá en la oficina. Ahora, ¿qué es lo que dicen? Gracias a todos. Buenas noches. Chau, chau, chau. Muchas gracias por todo. Bueno, ahí lo tenían. Eugenio Casieles, el armador de Javier Milei. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!